Bueno, yo creo que la principal reivindicación tiene que ver con la regulación de la figura del profesorado, con la reivindicación del profesorado, con la regulación de la profesión docente. Una vez que están aprobadas las grandes leyes educativas, la LONLOE, la Ley de Formación Profesional, la Ley de Enseñanzas Artísticas, lo que queda pendiente, la asignatura pendiente, es el profesorado. Ese es lo único que no se ha incidido, se ha regulado el conjunto del sistema educativo, pero la profesión docente queda por regular, queda por mejorar. Bueno, pues en primer lugar, haciendo referencia a los llamamientos, aunque todavía no se han terminado, se están produciendo nombramientos de profesores, sí que estamos detectando, como ya venimos denunciando varios años, que hay falta de profesorado, sobre todo en algunas especialidades técnicas, matemáticas, y relacionadas con la tecnología y la formación profesional, pues debido a que la oferta o el atractivo de la profesión docente ahora mismo no compensa a los egresados con las ofertas que están recibiendo otros sectores, desde la empresa privada, y que no compensa las condiciones de aceptar un nombramiento como interino. Bueno, es que otra de las demandas que está relacionada con el profesorado, y que además es un compromiso del gobierno con la nueva ley educativa, la LOLOE, fue el estatuto docente. Entonces nosotros demandamos que se negocie ese estatuto docente, sobre todo en la incorporación al subgrupo a uno de todo el profesorado, con revisión de los complementos retributivos, la mejora de las condiciones laborales, permisos y licencias, formación inicial, formación permanente, carga lectiva, ratios de alumnado, que realmente ayudarían a hacer más atractiva la profesión docente, a que estuviera mejor valorada incluso para los posibles candidatos, y luego que los mensajes que se transmitieran al conjunto de la sociedad fueran de apoyo a la profesión docente. Hubo algunos comentarios hace unos años respecto a lo poco que trabajaban los profesores, pues que realmente no ayudan a que esa valoración social sea la que merecemos.